Mi nombre es Ignacio Mastroiacobo, tengo 32 años y vengo de Santa Rosa a La Pampa. Me volví a vivir a Santa Rosa hace unos 11 meses porque estaba en un lugar, en un trabajo que no me llenaba, que no me daba lo que quería para poder dedicarme a la música y al canto, que es lo que hice siempre y que lo tuve abandonado muchos años. ¡Qué bueno que está el podio! Bueno, guau, un nivelazo, sí. Mi padre es director de coros, mi madre no se dedicó a la música pero siempre cantó en coros y por ahí vino la mano, así nací y así me crié. Actualmente formé una banda que lleva mi nombre como solista y estamos haciendo música folclórica y latinoamericana. Esta participación se la dedico a mis viejos, a las familias, a ese núcleo familiar que siempre está bancando cada decisión de vida y de música, a mi novia y a mi abuela que está pasando un momento bastante complicado de salud. Ojalá pueda salir prontito de ahí. ¿Sencillo? ¿Qué les parece? Neutral. Y bueno, ¿sencillo? ¿Sé que le va a tirar rock? Puede tirarle rock a lo granch. Puede hacer lo que quiera porque está demasiado neutro. Si me tiran hirvana, de aquí me voy a parar y voy a volar. A partir de ahora va a comenzar a moverse el avispero, se va a empezar a agitar. Tenemos 99, 97 y 74. Así que este participante para ingresar como mínimo tiene que ser 74. Así que vamos a ver. Buenas noches. Mi nombre es Ignacio Mastro Iacobo. Tengo 32 años, vengo de Santa Rosa La Pampa. Y esta noche vengo a traerles un poco de nuestro folclore. Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva. A veces bebo del fuego, palabras de primavera. A veces bebo del fuego, palabras de primavera. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera. La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan. Porque en sus cajos florecen las manos del que la siembra. Si el canto no se levanta como una hoguera del fuego, si no liberan las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera. La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan. Porque en sus cajos florecen las manos del que la siembra. Por eso canto a las cosas que me va dando la vida, a los changuitos de barro hundeando lunas perdidas, al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas. Si el canto no se levanta como una hoguera del fuego, si no liberan las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. ¡99 puntos hizo Ignacio! ¡Empate, señoras y señores! ¡Empate, papá! ¡99 puntos! ¡Otra vez! ¡Pero otra vez, Ignacio! ¡Mamita querida! Bueno, a ver, bienvenido a esta pista que hoy está caliente. Muy, ya lo veo. ¿Cómo la pasaste? Excelente, tenía muchas ganas de estar acá, de que llegue este momento y bueno, disfrutándola plena. ¿Siempre haces este tipo de música, este género? Hago folclore, mi padre es santiagueño, ya viene por las venas la cuestión, así que siempre, siempre he criado en ese ambiente. Se le nota, ¿viste? Se le nota que tiene como esa cosa que lo tiene adentro, que viene de familia. Trajiste toda la música argentina con el fuego, la sangre, la pasión. Estuviste increíble, te felicito. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Fran? Loco, nada. Un placer escuchar folclore y escucharlo tan sentidamente. O sea, la sangre que tenés se te ve por todos lados. Increíble. Me encanta que agarrabas cada palabra que decías, que hacías con fuerza, que mirabas, que gritabas. Estoy muy contento de que vengas acá y de que estés acá. Un placer. Muchísimas gracias, muchas gracias por tus palabras. Y Claudia va a cacarear, no. Ella canta, pero va a decir lo que piensa y lo que le pasó. Nacho, recién escuchaba a mis compañeros y decían la palabra sangre todo el tiempo. Y yo me conecté con eso, con tu sangre, con tu pasión. Así que gracias, Nacho. Gracias a vos, Claudia. Muchas gracias. Bueno, a ver, acá el que tiene que definir no quién se va, sino quién va a ocupar el primer lugar. Por supuesto que en esta movida va a haber alguien que se quede afuera, por supuesto, pero bueno. Oscar Medavilla, tenemos Ignacio, hizo 99, y Celeste hizo 99. Así que, Oscar, está en tus manos el primer puesto en nuestro hermoso podio. Los admiro profundamente a los dos que están compitiendo, pero voy a elegir a... Voy a elegir a... Celeste. Celeste en primer puesto. Segundo puesto para Ignacio, con 99. Y vamos a despedir con un gran aplauso a Micaela, que tenía 74 puntos. Un buen puntaje, pero bueno. Empezaron a aparecer participantes que empezaron a clavar puntaje mucho más alto. Así que, bueno, felicitaciones a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!